hola mis hermosas cómo están buenos días o buenas tardes les doy la bienvenida al canal por fin estoy de regreso con ustedes con otro vídeo más hoy les traigo a compartir este vídeo de limpieza y decoración de la sala para la temporada de verano espero que les guste mi contenido y se siguen quedando conmigo acá les estoy mostrando la realidad de mi sala cómo es que se encuentre la verdad que estoy tan contenta de regresar a hacerles otro vídeo más en esta ocasión también venemos en colaboración con la compañía ultimic ustedes saben que ya estoy trabajando con ellos está anteriormente pues ya me habían mandado un paquetito y en esta ocasión me enviaron otro paquete a la casa aquí lo vamos a estar abriendo ellos me enviaron otra inspiradora para que yo la pusiera a prueba por aquí está la cajita la verdad que es una inspiradora súper práctica por aquí ya les coloqué el nombre la velocidad de la inspiradora lo vamos a estar probando la vamos a estar abriendo por aquí ya saqué el manual lo que me gusta de esta inspiradora que traen las baterías separada por aquí este les estoy mostrando ya la batería está súper pequeña muy práctica como para inspirar este como en áreas muy pequeñas especialmente si tú tienes una casa con escaleras ustedes saben que mi casa es súper pequeñita pero la verdad que yo les saco bastante uso a las inspiradoras que he estado agarrando por aquí viene el filtro trae un filtro de repuesto y lo que me gusta de estas inspiradoras que yo las lavo este las lavo con agua la verdad que yo no sé en las instrucciones no viene así pero yo así es como limpio mis inspiradoras y la verdad que me duran bastante tiempo este por aquí ya terminé de sacarla la vamos a poner a conectar a cargar y la vamos a poner a prueba como les comento mis hermosas en la cajita de descripción voy a estar dejando toda la información ellos distribuyen su producto por la tienda de amazon por aquí si puedo les voy a estar dejando también el nombre exacto de la página que te lleve directamente desde amazon a su página y lo tienen ahí y la verdad que estaba un poquito confundida esté por aquí porque estaba mirando dije no viene como muy pequeñito el mango este el palito pues de la aspiradora y dije está bien pequeñita pero luego mire que trae un botoncito para que tú lo estire y lo haces como grande para expirar el piso y también lo puedes hacer como pequeñito para expirar este el sofás entonces no sé si me explico bien pero la verdad que estaba confundida espero que funcione muy bien pues la vamos a conectar la vamos a cargar y pues la vamos a poner a práctica ya hasta el final del vídeo pues yo les voy a estar diciendo ya más adelantito vamos a estar decorando la sala así que las invito a que se queden hasta el final y pues disfruten este vídeo ya ya here's to the good days here's to the sorrows this is a mistake i know about tomorrow i don't want to fight no more cause i don't feel the need no more no just want to make it stop maybe it's something in the water or maybe we just hit the end of the road right now it doesn't even matter it's too late not to let it go and that's why I wish you the best and say goodbye you start to get dressed and then we cry cause we both know it's gonna hurt we're not as much as this does we had a good run vamos a pasar a expirar los sillones como se dieron cuenta ya expiré debajo del sillón al lado de la ventana y la verdad que esta aspiradora es una maravilla me gustó bastante este no tengo nada más que decir la otra que me mandaron la verdad que me gusta bastante porque le dura bastante la batería espero que esta también porque nada más lo cargué como un 40% y ya la empecé a usar entonces ahorita ya le marca 35% espero que también este le dure la batería como se dieron cuenta ya removí las fundas de los sillones en esta ocasión no removí fundas de cojines porque la verdad que hace días que no tengo nada de cojines decorativo en la sala apenas vamos a estar integrando yo sé que vengo un poquito este pues retrasada para la decoración de verano tal vez muchas de ustedes ya están pensando en la decoración de otoño pero ya les había comentado mis hermosas que era necesario tomarme un descansito para yo disfrutar pues del verano ustedes saben que en el estado donde vivo no dura mucho el verano y la verdad que estamos haciendo muchas actividades con mi familia lo estamos disfrutando estamos saliendo al lago estamos saliendo a manejar bicicleta bueno estamos saliendo a muchos eventos que hay alrededor de nosotros entonces la verdad que lo estoy disfrutando bastante espero que este video pues te guste te motive a limpiar tu casa y platíquenme cómo la están pasando o están disfrutando el verano se fueron de vacaciones o apenas se van a ir de vacaciones no sé platíquenme ustedes porque nosotros nada más salimos este alrededor de donde vivimos no viajamos lejos tal vez mis hijas van a viajar en el próximo mes no sé todavía pero yo se los voy a estar platicando por mi canal de blog por ahí les empecé a compartir apenas un poquito de blog de vez en cuando gracias a todas las que siempre me están apoyando este este video fue grabado un día antes y al otro día de corea entonces este pues ya por aquí adelantito ya venir este la decoración de la sala así fue como me organizé porque no pude grabar de un día de jalón como les comento por lo mismo que estoy haciendo actividades entonces de esta manera lo hice espero que les guste cómo quede el video la verdad que a mí me encantó cómo quedó la sala y este pues bien refrescante bien bonita este un poquito más despacio también que tengo ya en la sala que he estado sacando muchos muchas decoraciones que tenía anteriormente que estoy vendiendo por facebook pues ya ahorita les voy a estar mostrando la decoración que vamos a estar integrando acá es el otro día voy a pasar a mostrarles la poquita decoración que voy a estar integrando en la sala voy a estar integrando estos candelabros que los estuve usando creo que en la temporada o en el mes de diciembre este libro creo que lo compré desde el mes de abril y la verdad que como no me puse el corriente con los videos pues no le di uso también voy a estar regresando esta velita de olor que también usé creo que en la temporada de spring y la verdad que está totalmente completita entonces me la quiero terminar el otro candelabro que ven ahí también lo vamos a estar usando creo que lo sé en la temporada de spring lo voy a estar regresando y me fui a la tienda de javi la vi y me compré esta guirnalda está muy bonita trae unas flores más grandes pero yo se la removí la quise dejar de esta manera me gustó porque trae unas ramitas de eucalipto este se mira bonito y esta base que ven ahí pues ustedes ya lo han mirado por toda la área de la casa y la verdad que le he sacado bastante uso este la vamos a estar regresando acá en la sala y también estos ramilletes que compré en la tienda de target que solo me costaron creo que 5 dólares la verdad que me gustaron bastante no les he dado uso y voy a estar usando estos cojines que usé no recuerdo en qué temporada y me fui a la tienda de javi la vi y me compré esta maceta artificial que me gustó bastante me costó 64 dólares creo tenía un 40% de descuento este creo que hay similar una en la tarea pero vale un poquito más caro me gustó bastante esta está muy bonita vamos a pasar a colocar los cojines en los sofás en el sofá pequeño voy a estar integrando dos cojines creo que en el sofá grande este quiero integrar tres a ver si encuentro otro este cojín me gusta bastante creo que compré el par en la tienda de tijimax no recuerdo pero el blanco si lo compré en la tienda de amazon en la cajita de descripción si puedo pues les dejo el enlace de mi tienda si gustan chequear está muy bonito esté bien suavecito me gusta bastante lo de este cojín lo que no me gusta de los otros que compré en la tienda de homewood que trae un zipper como un poquito muy grueso este como así que se marca pero la verdad que está bien suavecita la tela me gusta bastante este la verdad que le he sacado bastante uso vamos a pasar a decorar la mesita del centro creo que es mi parte favorita cuando decoro mi mesita del centro ahí ustedes me dicen mis hermosas en los comentarios cómo se les hace la decoración ustedes saben que decoro muy mínimo pero se mira muy bonita la sala muy refrescante y 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 voy a pasar a arreglar esta planta artificial lo voy a estar colocando en una base que compré en la tienda de javi la vi hacía mucho tiempo que quería esta base cada que iba la miraba pero la verdad que estaba un poco carita y luego mire que la pusieron a 34 99 pero tenía un 20 por ciento extra entonces este pues dije es momento de llevármela la verdad que está muy bonita porque le puede sacar bastante uso para poner tus plantas tantos artificial tantas plantas vivas hasta si tienes una isla bien grande pues lo puedes poner ahí ponerles muchos este como ramilletes muchas ramas la verdad que está muy bonita esta base voy a estar usando este cartón este ya marqué lo que es la orilla de la base para meterlo para ponerle mousse encima para que no gase tanto mousse y ustedes me dicen a ver cómo va a quedar esta planta artificial lo voy a estar integrando en esta esquina ustedes saben que en esta esquina no tengo casi nada bueno tenía la escalerita pero ya la moví quiero estar comprando una lámpara todavía ando en busca de la lámpara y todavía no encuentro a la lámpara que yo quiero este así fue como quedó esta planta artificial en esta base la verdad que se mira muy muy bonito lo voy a estar integrando en esta esquina donde cae la cortina también voy a estar integrando un espejo este espejo este pues mi hija lo tenía en su cuarto ya se compró uno para ella entonces ya me lo sacó para la sala y la verdad que no tengo en donde colocarlo tampoco lo quiero poner en mi cuarto entonces por mientras lo voy a estar integrando acá en la sala y también el otro cuadro de pintura que ustedes miraron que iba a colocar en la entrada entonces no lo coloque ahí lo quiero estar integrando también en este pequeño espacio detrás del sofá pequeño yo sé que el cuadro está muy chiquito este tal vez me compré otro lo voy a dejar así por mientras hay ustedes me dicen en los comentarios cómo se les hace tal vez también voy a comprar una lámpara tal vez en el próximo vídeo ya van a estar viendo otro cuadro diferente pero por mientras lo voy a estar dejando de esta manera díganme en los comentarios cómo se les hace la decoración cómo va quedando la sala no quiero que esté tan cargada la sala pero a la vez que se mire bonita vamos a pasar a decorar la chimenea a ver cómo nos queda vamos a ver cómo nos queda y acá en la chimenea nada más voy a estar integrando esta guirnalda que ya les mostré así es como se va mirando ya va quedando muy bonita espero que les gustó este vídeo porque venía en colaboración limpieza y decoración déjenme sus comentarios y gracias antemano por tenerme tanta paciencia y por regresar a mi canal y volver a mirar mi contenido este verdad que se los agradezco desde el fondo de mi corazón y pues las invito a que siguen disfrutando el verano yo sé que muchas ya están pensando en la decoración de otoño pero pues yo voy a seguir disfrutando todavía el verano pronto a ver más vídeo gracias antemano me despido de ustedes este pues que tengan mediciones sus hogares y primeramente dios las miro en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!